Mientras tanto, vamos a hablar acerca de este tema que es muy importante. ¿Cómo va a beneficiar este retorno a las aulas en la salud mental de los estudiantes? Para responder esta pregunta y muchas más, agradecemos muchísimo a Ana Laura Galicia, psicoterapeuta de niños y adolescentes, que nos acompaña el día de hoy aquí en DPC. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a Pamela Iram y todo su auditorio. Gracias. Oye, Laura, después de que los chavitos estuvieron un año y medio en su casa, que estuvieron bombardeados con esta información de la pandemia, de que sí, de que no, ¿cómo mandarlos de regreso a las aulas? ¿Qué decirles? ¿Cómo reconfortarlos? ¿Cómo darles seguridad a los niños que sus papás hayan decidido mandarlos a las aulas el día de hoy? Pues mira, Iram, sí va a ser difícil porque es una cuestión paradójica, ¿no? Por una parte, los niños tal vez ansían regresar a clases, socializar, que es algo muy importante para su desarrollo. Definitivamente han sido privados de ese privilegio y hemos sufrido las consecuencias, ¿no? También algo de ansiedad, depresión inclusive. Y regresar a la aula puede ser algo, pues, muy emocionante. Sin embargo, pues también está el miedo, el temor, la misma ansiedad respecto a la enfermedad y sobre todo para quienes perdieron a seres queridos, ¿no? Que puede llegar a ser algo similar como al estrés postraumático también. Entonces, sí va a ser una cuestión a lo mejor no tan fácil de lidiar, pero tenemos que tener confianza en que mientras los papás se muestren seguros y puedan responder ante las necesidades afectivas y de protección, pues ellos tendrán su camino para adaptarse y esperemos que fácilmente. ¿Hay herramientas que podamos utilizar para apoyarlos en este regreso a clases, sobre todo, como decías, los niños que han dado muestras de ansiedad? Claro que sí. Mira, por una parte, yo considero que los niños necesitan ser reforzados en sus habilidades de autocuidado. Es decir, ellos estar bien seguros, qué es lo que tienen que hacer para estar sanos y mantenerse, pues, lo más sano posible, ¿no? Eso es por una parte la psicoeducación, de generar rutinas, por decir, aquí está tu cubrebocas, aquí vas a dar tu gel antibacterial, repasar esas rutinas por las mañanas para darle esta seguridad a los niños, repetir sobre la sana distancia y todas estas medidas que se están implementando. Por otra parte, estar muy al pendiente de la parte afectiva, ¿no? Es un acompañamiento, es decir, ser empático si el niño está nervioso, si está ansioso, si le cuesta trabajo socializar, si tiene algún problemita para comunicarse, para sentirse bien en la escuela, pues, estar muy en contacto con esta parte afectiva del niño, por parte de los papás sobre todo, y, pues, bueno, de manera secundaria también por las maestras. Claro. Laura, esos consejos que nos diste fueron para los niños. Ahora, ¿cuáles serían los consejos para los papás? Porque también ellos seguramente tienen muchos miedos, que no van a saber cómo reaccionar, tenerles paciencia a los chavitos. ¿Consejos para los papás ahora? Pues, ahí sí está el reto, porque de por sí los papás desgastados, ¿no? Con la escuela en línea, que fue algo totalmente nuevo y que hubo que adaptarse también. Entonces, ya nos encontramos con los papás desgastados emocionalmente en ese aspecto. Pero sí puedo recomendar que nos apeguemos a las herramientas que podamos tener personales de tolerancia a la frustración para que podamos aceptar de una mejor manera aquellos aspectos que no podemos controlar. Es decir, a veces nosotros queremos que nuestros hijos estén muy bien y que les vaya súper bien. Y de pronto es importante tener la paciencia para cuando el niño a lo mejor no está respondiendo como esperamos o está pasando un mal momento, pues, poder tener esa sensibilidad de acompañarlo en ese mal momento, ¿no? También es importante que los papás vean qué cosas están bajo su control y qué cosas no. A veces queremos controlar cosas que son externas, ¿no? Por ejemplo, que se acabase la pandemia, que a lo mejor algunas instituciones respondieran de cierta manera. Y hay algunas cosas que, pues, no están dentro de nuestro control y enfocarnos en las que sí podemos manejar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buen día. No, gracias a ustedes. Un gusto. Chao. Gracias, Laura. Chao.